...se puede decir de simulación tributaria que utilizan grupos para engañar a la SAT. Esa es la idea, la defraudación. Y hay recomendaciones hechas ya en cuanto a darle más, quitarle vulnerabilidad o debilidad para ser más exacto la ley del ISR. Del tema estamos platicando aquí con Abel Cruz, vicerector de la Universidad Mesoamericana y consultor del Banco Mundial, ex superintendente de SAT, y con el doctor Abelardo Medina Bermejo. Es experto en tributación y coordinación del área de análisis macrofiscal del ICEFI, ex superintendente interino de SAT y también fue intendente de recaudación y de gestión. O sea, entre otras cosas que ha hecho el doctor Medina Bermejo. Licenciado Cruz, una pregunta que se ha hecho aquí varias veces. Usted mencionó, por ejemplo, lo del Grupo Salvavidas, la Red Moreno. Estamos hablando de años 90 del siglo pasado. El caso La Línea 2016 y ahora este B410. Pero hay una cierta percepción de que este no ha tenido el impacto que debió o que debería. ¿Qué opina de eso? Mi particular punto de vista es que, a diferencia de otros periodos de administración tributaria, el superintendente actual no ha tenido la misma reacción de las otras instituciones de gobierno. En ese sentido... Otras instituciones, usted habla, Contraloría, Ministerio Público, etcétera. Correcto, correcto. O sea, y en eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hasta dónde se califica una acción de fiscalización y hasta dónde se califica un terrorismo fiscal. Entonces, también quiero ser muy cauto en lo que estoy presentando porque no quiero decir yo que se tenga que llegar, digamos, a apresar al, en este caso, al contribuyente y de esa cuenta verse más forzado a resolver su situación. Pero creo yo que acá no ha habido esa mediatización que en algún momento hubo de algunos casos. Cabe recordar el caso de Aceros de Guatemala, que anduvieron tras el representante legal, el caso del Camino Real también. Entonces, pero en esos momentos se notaba que había un poco más como de, incluso de persecución. En este caso, no se ha visto eso, tal vez por eso no se ha mediatizado más allá. Y por el otro lado, las empresas, si no mal recuerdo, creo que el superintendente comunicaba en estos días, de que hay como 11, 12 empresas que ya resolvieron su situación. O sea, ya pagaron. O sea, ellos ya regresaron y dijeron, no, mire, yo no soy, asumo, yo tengo que haber dicho, mire, yo no soy empresa de cartón. Posiblemente tengo estas operaciones dentro de mi contabilidad, pero entonces, mire, si esto no es así, lo saldo y aquí está mi pago, como decía Abelardo. Si se me identifica un IVA y un ISR y no tengo yo contabilidad para respaldar el mismo, aquí está. Eso creo que también es un tema importante para los oyentes de Emisoras Unidas, que el Código Tributario, en las distintas etapas en que se da un proceso de fiscalización, siempre hay una salida para el contribuyente, estando dispuesto a pagar. O sea, literalmente, como dicen, me cayó la SAT y todo, bueno, si no está cuadrada mi contabilidad, si yo incumplí con esto, sin ningún problema, pues yo pago. Si va subiendo a otras instancias siempre administrativas, por ejemplo, también la administración tributaria en estos momentos anda en otro proceso bien importante, Luis Felipe, que es la elección del Tributa, del Tribunal Tributario y Aduanero. Esa es una instancia que se generó a través de la reforma del 2016, donde le permite al contribuyente, en forma administrativa, salir de temas, ya incluso después de haber sido, digamos que vencidos en fiscalización, el contribuyente todavía tiene a ese tribunal, que no es un tribunal de OJ, sino que es un tribunal administrativo donde se pueden resolver todavía las situaciones. Ya lo último es la instancia penal, porque siempre que llegamos a esa instancia, esto se complica, amparos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo me recuerdo que en mi tiempo, cuando fui superintendente, yo cobré una acción que creo yo 10 años antes había sido interpuesta. O sea, 10 años, un proceso para cobrar un tributo es mucho. Pero digamos que se ganó el caso. Se ganó, sí, ese es un caso exitoso. Bueno, doctor Medina Bermejo, un par de preguntas para usted ahora. Me quedé con la, no duda, sino que con la inquietud de que una empresa pueda existir parcialmente. ¿Podríamos ahondar en ese tema? Bueno, no es tan difícil, por ejemplo. Debemos reconocer que algunas de las empresas que efectivamente facturan muchas de las transacciones que realizan sí son verdaderas. O sea, sí tienen sustancia económica, pero no todas las transacciones que reportan, para todo explicarme. Por ejemplo, supongamos que yo soy un contribuyente que está calificado en el régimen simplificado del impuesto sobre la renta. Y como Abel, bueno, él trabaja directamente en la universidad, pero yo también ofrezco mi servicio solamente en la universidad. Entonces, uno factura a la universidad un hecho que es verdadero. Entonces, eso parcialmente es absolutamente correcto. Pero, ¿qué es lo que sucede? De repente, yo también estoy involucrado con una de estas redes y entonces emito una factura falsa a una de estas empresas que la necesitan. Y entonces, parte de lo que yo estoy reportando como ventas y posteriormente como compras no va a ser real. Entonces, simplemente lo que sucede es que eso no se puede evidenciar simplemente en forma superficial, sino que hay que hacer una auditoría. Y por eso el superintendente destacó mucho de que uno de los problemas, que es común estos esquemas, es así. Lo primero que manifiesta el contribuyente, luego de que se reporta que no existe, es que su contabilidad se perdió. Es decir, que les entraron a los ladrones, se la llevaron, que se quemó, que hubo una inundación y se perdió, lo que sea. ¿Es el clásico argumento, doctor? Es normalmente el argumento cuando hay una empresa que efectivamente tiene algún procedimiento anómalo. Y aquí es donde está el problema. Estoy completamente de acuerdo con Abel de que el Código Tributario tiene una gran cantidad de salidas para el contribuyente, por lo que no podemos percibir en el sentido estricto que el contribuyente esté desprovisto de oportunidades de defensa. El problema real que tenemos en este caso es que para que el sistema tributario sea efectivo, el contribuyente debe tener opciones para que él pueda defenderse apropiadamente, pero también para que la institución encargada del cobro tenga la posibilidad de hacer el cobro en forma razonable. Entonces, el problema real, por ejemplo, la ley dice claramente que cuando un contribuyente no paga el IVA y se esconde permanentemente, es un delito de apropiación indebida, y eso es un delito penal. Y entonces dice uno, ¿cómo puede ser de que a estas alturas el partido, simplemente el representante legal de estas empresas, no haya pagado el impuesto al valor agregado, que correspondía haber pagado probablemente desde hace algún tiempo, y no haya ninguna sanción de corta penal. Aquí debo reconocer también que por política interna, no necesariamente aprobada por el directorio y por el Ministerio de Finanzas, muchos superintendentes han optado por simplificar el procedimiento, e incluso a estos contribuyentes que se han apropiado indebidamente del IVA, les han ofrecido una salida rápida. Se paguen y nos olvidamos. Aquí el problema es que se puede demostrar, hay muchísimos estudios sobre el particular, que cuando el contribuyente percibe que no hay sanciones, a pesar de que él efectivamente incurrió en un delito, el efecto es muy negativo sobre la moral tributaria. A propósito, por eso para comentarles, que el CERF publicará probablemente en un par de meses un estudio sobre la moral tributaria de los guatemaltecos. Y ese es uno de los elementos que es particularmente muy importante. La falta de percepción de que las sanciones son reales. Y entonces aquí lo que estamos observando simplemente es que el contribuyente se dio cuenta de que si en algún momento lo encuentran, pues se reúne con la administración tributaria, paga lo que no había pagado y todos tranquilos. Pero, y aquí es donde viene el pero, todavía lo que él dice haber pagado incluye muchas de las transacciones que la SAP encontró, pero la SAP no ha podido terminar esas auditorías simplemente porque no había localizado el contribuyente. Y entonces todavía no tiene certeza que lo que hayas pagado hasta ahorita sea verdadero. O sea, todavía la situación es parcial. Ustedes se recuerdan al final de la conferencia que dio el superintendente ayer, él dijo que las personas que estaban involucradas en este caso, estaban lejos de haber terminado su, 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 el estar involucrados en esto. Simplemente por el hecho de que luego de que la SAP haga las auditorías y termine de hacer todos los cruces, incluso puede regresar nuevamente con los contribuyentes que aparentemente ya habían pagado para hacerles mayores requerimientos simplemente porque aparecieron otros hallazgos. Porque hasta ahorita lo único que la SAP está detectando es lo que pudo hacer a partir de los cruces que ya encontró. Es decir, todavía no necesariamente es todo. Bueno, mucho que conversar respecto del tema. Veo el reloj, creo que sí me alcanza el tiempo para formular una pregunta. El doctor Medina Bermejo habla de esta apropiación indebida que es un delito penal. Bueno, la gente se queda con el IVA, por decirlo así claro. Y voy a tratar de hacer una analogía. Hay una frase que se le atribuye a Benjamín Franklin. Hay quienes creen que la utilizó antes el autor de Robinson Crusoe, pero no importa quién es el autor. La única certeza en la vida es la muerte y los impuestos. En Estados Unidos la gente difícilmente se la juega en ese sentido. Hay una gran diferencia en eso de quedarse con los impuestos, de no pagar impuestos en un país como el nuestro, si lo vemos con mayor socio comercial, con Estados Unidos. ¿Qué dice eso, licenciado Cruz? Tiene varias respuestas, Luis Felipe. Una, vámonos del ámbito tributario. El IRS en Estados Unidos y las leyes le permiten al IRS contar con toda la información del contribuyente. Cosa que aquí en Guatemala todavía hay secreto bancario, todavía la administración tributaria no tiene acceso a toda esa información. En Estados Unidos el IRS te conoce, te conoce todas tus operaciones. Esa es una ventaja. Segundo, siempre bajo la frase, aquí es, te cayó la SAT, si te cae el IRS, allá lleva todos los argumentos con todas las pruebas, donde prácticamente, de verdad, es cárcel segura. O sea, tiene que pagar, es que regreso otra vez a eso, tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allá los juicios sumatorios son, o sea, ahí te citas, siempre te cita el IRS, 30 días. Mire, aquí tengo mis pruebas de descargo. No, fíjese usted que eso no es así, porque aquí tenemos esto, 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 aqueo. 30 días después el juez está confirmando que el IRS tenía razón. 30 días después están rematando tu propiedad. El IRS se queda con lo que defraudaste y te devuelve lo demás. En 90 días, en medio año, está resuelto todo. Aquí no. Y el otro tema, el otro punto de vista. También el americano está muy acostumbrado, el europeo también, los países desarrollados, a ver mucha obra de sus impuestos. Entonces, aquí me encanta eso del estudio de moral tributaria que vaya a presentar el ICEFI, porque estoy seguro que van a recoger temas en los cuales, y es que, ¿para qué se gasta? Es que se lo roban. Es que, ¿qué pasó con el puente aquí del Trébol, del Roosevelt? Es que, es que, es que, y es que, y entonces...